buenas bienvenidos bienvenidas bienvenides a cada participante que está pasando por acá les agradezco mucho como siempre como cada vídeo les agradezco demasiado que estén pasando que estén esperando una semanita más agradecidísimo así que muchas gracias nada vamos recuerden que tiene lista de reproducción van a tener lo que son mis redes sociales abajo en la descripción esto si quieren mi red social donde estoy un poco más picante pídanme la por instagram ahí se los voy a pasar y nada vamos a comenzar a reaccionar un poquitito a lo que sería lo que se estrenó anoche solo las más capítulo número 3 veremos qué hora bueno ya silencio todo chico porque la de la semana pasada hasta no sé qué parte de cita me ya tienen fecha de la final o la madre no sabía bueno me estoy enterando que pero todo wow ya tienen todo previo o cool pepsi center ok ok cool sería en algún momento de mi vida poder temporada 23 poder asistir a una final chicos soy argentina soy del culo del mundo está todo caro en argentina imposible poder viajar ni para ver una artista acá en argentina puedo chicos así que hay veces que me dicen que no es tan fácil por lo menos para mí económicamente no es fácil la madraga esto comienza así me hubiese gustado ok van a pasar la intro no quiero mirar la intro ya la vimos la intro solo la más ok ya saben que yo soy lentita hermana ok se tiene desigual bueno igual cifre ya tiene dos estrellas no sé qué van a hacer cuando les toque una estrella por lo menos si a cifre le toca un cifre o a sirena le toca un día con estrella negra qué pasa si ya tienen estrella dorada eso no lo explicaron o lo explicaron y no preste atención pues soy bien pendejo a veces una nueva estrella que es una estrella rosa no tengo idea todavía de qué es lo que es para mal no dieron el significado o qué peso tiene la estrella dorada y la estrella rosada la que sirve que es lo que beneficio tiene hay bebés qué felicidad qué hermoso qué bonito bueno ni en el kinder me sentí tan contento no me estrellita en la frente porque hice bien los recortitos la cara de sirena y jodas es su re chingada madre ojalá estuviera la cara así tan perfecta como la tiene el hijo de su madre como boda de rancho vete hermana 1, 2, 3 no ahí se les va a caer no pensé que se les iba a la verga ah es cierto que todas siguen así que lo mismo aquí seguimos sin estrellas ni para bien ni para mal oye qué emoción qué emoción que yo ya la voy librando sin estrellas sin nada pero ahí voy no estoy ni allá ni acá voy en medio yo mira como los caballos así lo practicamos estamos sería mejor ir como los caballos pero con muchas estrellas estamos como ya en ese tema de que hay que empezar a ser como más elástico ese traje sí porque o sea yo practiqué la otra vez espérate que nos diga rudy como de elástico así de elástico ay estira a rudy ay la madre bueno sé que a veces ya tenés un elasticidad rudy tiene elasticidad super perra pero a veces si está frío no existe nada y te abrís de piernas así a veces te puede tirar super feo pero yo quería que brincaras hermano que creen que me he estado como conteniendo muchísimo pero ya no se los prometo que ya no ya van a ver a la maíz son verdadera es verdad está como chill suave relax amigo a la misma que viste y calza ya cuando me vi yo dije wey pues si soy yo soy el arcángela de la tele un millón cuánto ochocientos mil pesos invertido en todo mi cuerpo que pendeja me voy a comprar una casa de infonavis mal será que le quitamos la máscara no 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 sentan así hermanas se llegó el día por fin fuera máscaras como están yo soy velvete y guadalupe bueno pensé que no iba a hacerlo así diganme nada más velvete y guadalupe ni modo hermanas está muy bueno ese yo me intenté comprar uno de esos para saben para mis videitos allá en en el only una de esas acá en argentina es que acá en argentina te querés comprar un tildo y sale una fortuna boludo es una y te salen baratos los pedorros barato me refiero a que qué sé yo unos 30 dólares 40 dólares te salen unos pedorros chicos pero bueno uno bueno siento y algo de dólares sale acá argentina está una mierda yo me iría acá chicos amo me amo estar acá pero me iría la mierda no sé me iría la mierda este me da bronca muchas veces me da bronca chicos yo quiero comprarme cosas así no puedo porque sale un huevo acá en youtube ganó una verga ya lo que me siguen hace un montón vieron que puse en la parte de comunidad 130 dólares puto por mes chicos es una yo yo todo bien los videos de acá hasta los de la más solo las más están desmonetizados por el tema de copyright toda la mierda así que ves yo estoy como por amor al arte dijo así que no me queda sé que hay un montón de que están apoyando agradezco un montón a los que apoyan a los que van esas 5, 6, 7, 10 personas que se van y se ponen en mi only fans y pagan para que pueda seguir un poquitito más se vienen cositas en el only estaba teniendo muchos problemas pero ahora estoy estoy empezando a volver a retomar bastante jugarte hay por ahí el que quiera está a descuento siempre así que voy por allá que se vienen cositas un poquito jugarte pero creo por lo que bueno los que los que los que estén las próximas semanas van a entender a qué me refería una bien aquí a divertirse y a pasarla a ella misma y a por eso estamos estoy pasándola yo misma yo estoy ya preocupada porque ya vamos ya muy adelante y ya todas están ganando algo y así y yo estoy preocupado porque nunca he ganado una de las más dragas falta mi están tirando mucho como que esta noche le toca ¿no? porque las que las que reclaman de que ay no ya tengo que ganar sorpresivamente esa noche tienen estrellita estrella pero para eso vamos chicas yo no voy a detenerme hasta tener una estrella cueste lo que cueste la gane como la gane haciendo buena outfit haciendo bueno el reto pues que padre manas empecemos un nuevo día ay que pasa y yo camino ¿por qué camino así? ay su madre ok hola chiquitas ¿cómo están chicas? bien bebé porque veo caras largas no es el relleno de ¿qué les van a poner? ay tengo miedo ¿se han hecho algunas cosas ustedes en la cara en el cuerpo o algo? no sé me refiero a estéticamente a mí me gustaría muchísimo ya fui a averiguar si ya fui a averiguar por mi nariz no me gusta mi nariz no me gusta mi nariz ustedes por ahí no sé es que de costado o en persona a persona este se nota más como las ciertas cosas que uno no les marca si yo le digo que mi nariz es fea es porque es fea literalmente chicos no es ni por las luces porque ahí yo la tengo baja mi luz normalmente se tendría que ver ahí para ver mi color de piel y toda la cosa pero yo no puedo grabar así porque me cansa los ojos un montón pero tengo mi nariz bastante grande y ya fui a para saber cuánto valía operarte y toda la cosa 2500 dólares en su momento así que imagínense yo no junto 2500 dólares ni un pedo ya saben lo que gano en youtube y ya se lo he dicho y ahí por suerte solvento mis gastos mensuales con el only para las personitas que apoyan vuelvo a repetir gracias 2500 dólares en ese momento salía en la operación me mostró una foto y cómo quedaría yo y otra persona chicos súper estético me hubiera encantado poder hacer ese gasto pero para tener un gasto para poder hacer un gasto tenés que tener la plata y no la tengo pero bueno qué sé yo capaz que algún día me decido por meterme de lleno al only fans y poder ir a otros países y grabar contenido como hacen otros ahí me vaya pero bueno por ahora solamente acá en Argentina donde yo vivo nadie quiere colaborar hasta eso chicos pero bueno qué se lo va a hacer me iría a México porque en México sí sé que tengo varios chiquititos ahí chiquititas que quisieran colaborar pero bueno acá en Argentina es un poco difícil bueno yo en mayo el mayo en mayo ¿cuánto termina esto? dijo el 7 no me digas que no voy a estar para la final bueno tengo que ver porque me voy de luna de miel ¿no? me estoy intentando juntar lo poquito que me quedó para irme de viaje este a Buenos Aires no manos que me voy de viaje a otro país este por unos días para despejar un poco el cerebro para relajar un poco que ando como frustradísimo con un montón de cosas así que nada eso ¿no? si alguno de ustedes de Buenos Aires quiere escribir por el DM bien hermana contenta feliz ¿segura? porque ya te escuché eso la semana pasada bueno pues me fragmenté un poquito pero bien ¿cómo te sientes con tus hermanas? bien no me digas que van a tener tapes ¿quieres problemas? aquí tenemos cámaras en todo ¿quieres problemas? porque tú ya sabes como siempre he sido yo si, si queremos problemas que bueno que sean tan competitivas porque el día de hoy vuelvo a repetir no me gusta como acá como como en este sector me hubiera gustado más y a los que me dijeron que gracias siempre agradezco a los que me dan aporte este de cositas que pasan y todo que había estado para o seleccionada para ser jueza no para estar acá acá no le agarro el feeling sinceramente no le agarro el feeling no sé hubiera preferido pepiteo que se yo tienen como una onda más no me no me gusta para este para este sector vamos a tener un reto que a mí me fascina mucho porque no lo pude ganar y la ganó otra nada que verienta el reto del día de hoy es la más suertuda directo desde la temporada 3 el capítulo 1 corran a verlo o no evítenme la pena la más suertuda y yo voy a ser el diablito de nuevo creo que este capítulo en su temporada la verdad fue una misteria un gato otro gato como un chavo lo ha hecho la temporada de las repetidas y ay no fue mucho nostalgia cuando yo leí el reto dije no mames que no sé y por un momento yo dije wey voy a hacer otra vez el gallo porque yo salí de gallo de verdad estoy muy emocionada porque este es uno de mis atuendos favoritos de la temporada ya sé lo que voy a hacer yo dije esta carta me da magia me da buena vibra me da me vibraba me vibraba y desde el momento que yo supe ese reto dije esto quiero hacer y pues nada también para que se sientan en competencia vamos a regresar a los chiqui 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 a los chiqui retos hoy van a tener su primer chiqui reto y tienen 30 minutos para draguearse 30 y que me pongo ya llevan 29 así que corren porque comenzamos ahorita 30 minutos es un montón antes le daban 5 minutos aquí producción queriéndonos arruinar la vida y el día no estoy mal eran 5 minutos a veces hasta 3 minutos algo escondes te estoy viendo yo estaba nerviosa siempre mi miedo era el chiqui reto porque pues puras bromas salen ahí puras bromas pues que nos llevan a un campo allá en un cerro lejísimos usted sabe que las dragas pertenecemos en la noche y qué gran sorpresa que se les ocurre llevarnos a las 3 de la tarde donde el sol está arriba donde así no te esconde nada te des bien gacha porque somos ¿qué? dragas de campo mucho campo dragas de campo hoy estábamos como a 47 grados yo creo no, me desmayo detesto el calor chico bueno me gusta sacar calor de otra manera pero el calor el calor del sol no prefiero como hoy acá estar como todo nublado amo completamente amo si tienes frío te emponchas un poquitito ya está tenés calor cagate bueno es de que soy de piel morena y no me afecta mi piel está dura entonces dije yo ay bueno ya más quemada ya no puede estar entre las montañas y yo dije hermanas aquí va a pasar algo nos va a salir el chupacabras nos va a salir maíz o vestir al chupacabras qué va a pasar rápidamente se me vino a la mente no sé como que íbamos a hacer aerobics dije yo ahorita nos van a poner a hacer aerobics actividad física yo dije ¿qué es esto? ¿qué va a pasar? ¿qué vamos a hacer? no había nada y seguíamos y seguíamos y no había nada hasta que voy viendo a lo lejos ay no ¿qué le van a hacer? por favor que sea duro que sea duro duro grandes brincolines de la fiesta infantil hola tiquitas bienvenidas ay amo amo completamente yo no tuve fiestas así pobre pobre todo me pasa esta tarde tan soleada no les juro nunca tuve una fiesta con cosas mis fiestas eran muy pezorras tres personas nadie me lleva regalos así así fue mi curta infancia una mierda espero disfrutar esta tarde porque será de muchas subidas y bajadas el chiquirreto consiste en perdón me comunican que tenemos un pequeño anuncio que hacer y para eso les voy a solicitar ayuda a mi querido Johnny Carmona ay no que les van a hacer chicos ay que cool eso yo quiero uno de eso ay que bonito no lo que yo quiero es comprarme en algún momento de mi vida un traje de spiderman de spiderman de flash de esos trajecitos bien apretaditos quiero uno de eso pero bueno saben el problema de la vida cuando no hay cash no hay cash chicos que bonita nueva experiencia para todos estar en un en un campo me hacía falta un poquito de aire al aire libre drag al aire libre que les van a hacer espero que sea perro y no sea como medio no por lo menos yo creo que sea bien perro es complicado ¿no? al guito al guito al guito uno de los mejores fue cuando se tiraron de las aviones cuando les hicieron tirar de las aviones perro pasar una experiencia así creo que es o querés ganar o querés ganar por más pánico que estén yo tengo miedo a la altura pero una tremenda chicos es increíble la altura que tengo pero si me tengo que meter a una montaña rusa lo hago ya me fui a una montaña rusa no lo puedo grabar porque no tengo GoPro ni nada por el estilo me fui a una montaña rusa me fui a una hueva que hace así cagado en las patas pero me metí bueno yo estoy aquí porque quiero hablarles de nuestro aliado que gracias a él este chiquirreto es que es un gozo de cumpleaños es una realidad es su culpa ah jajajaja 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 tonto tonto fíjense que necesitábamos combustible para que se llevara a cabo esta carrera ¿están de acuerdo? ¿necesitan combustible o no? claro un combustible que nos haga brillar ya y es por eso que gasolineras BP es nuestro aliado en este chiquirreto fíjense que usualmente cuando hay una empresa que quiere aliarse con la comunidad LGBTQ+, una gasolinera no es lo primero que pensamos pero lo bonito aquí es que gasolineras BP está poniendo el ejemplo para inspirar a otras marcas que no necesariamente se sienten tan cercanas a la comunidad para acercarse para ser comunidad y para promover sobre todo la diversidad y la inclusión porque ellos ya lo hacen al interior de su empresa entonces es importante que hoy tomemos fuerzas el combustible y pensemos también que cargar en gasolineras BP siempre está bien pensado ya espectacular gasolineras BP que significará BP buen pito ¿qué es una botarga? ¿qué es una botarga? ¿qué es una botarga? ¿qué es una botarga? ay perdón mi ignorancia chicos al punto de inicio me suena una palabra pero no me acuerdo qué es ustedes creen hermanas yo no corro ni para alcanzar al de los elotes pues es que no hay nada más caluroso que ser travesti y aparte de ser travesti ser una botarga ah un traje no ay el de ¿por qué no hay un Pikachu? y de primero dije yo voy a ganar fui atleta corredora Ana Guevara yo era velocista salto triple con garrocha salto con vallas y luego también fui botarga yo enseñaba las botargas de Monterrey dije yo no este es mi reto no hermanas carrera de botargas pero ¿cuál es la trampa? porque hay una trampa no solo corre ponerte y salir el capítulo original debería ser todas cargas de botargas yo estaba emocionada porque era mi sueño yo siento que voy a morir la verdad es que no soy una persona que se ejercita demasiado yo la verdad no me estresé porque ay si también con el cuerpo a su hijo de puta este todo le paso por todos lados dije bueno no pasa nada hemos hecho cosas peores tengo condicioncita un poquito si con ese cuerpo no tiene condición física joder que me espera a mí no soy la la mejor en eso nunca he ido al gimnasio nunca en mi vida así que espero oh joder pero no hace falta tener buena condición física solo por ir al gimnasio puedes estar súper bien pero primeramente tienes que estirar no me aplaste el premio será muy jugoso se los contaremos más tarde pero créanme que vale muchísimo la pena ganar este chiquirrete pues esperemos que mínimo terminar yo por lo menos quiero ser ridículo pero darle rita todos juntos todos juntos todos juntos o sea no tenemos ni poquito chance maldita de repente me cae otra otra y pura momia guanajuato el charco las no se hizo puros olores sospechosos hermana yo es que con el calor ay no yo no daba perdón yo yo tengo con los olores soy muy no 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 puedo con los olores chicos perdónenme si era un momento yo voy a tener el olor que ahí no por favor que no eso y los pelitos acá no no puedo no puedo chicos con eso sé que hay mucha gente que le encanta que haya pelitos por todos lados yo no eso es un requisito muy básico para ya saben qué necesito que te todo podado es un gusto personal chicos que ustedes deben tener su gusto pero bueno es algo que a mí no me no me no me llama la atención me la baja por así decirlo de una manera este no me la baja porque eso está sí pero no no puedo con ello no puedo este que es inclusive yo cuando tengo un poco de ellos ya me empieza a dar como a quito no perdónenme si ustedes van por lo contrario pero bueno es algún gusto personal pelitos ahí abajo no y acá no sé poco no yo tampoco tengo este y tengo podado por ahí abajo se le salió una zapatilla no es que es que muy imposible voy a silenciar es muy imposible intentar hacer eso es que me dicen chicos hay algunas personas que me quieren como dar como me dan sus críticas constructivas de Lucho por qué por qué es tan entero el video Lucho corta los videos Lucho editalo hay un montón de cosas que no hago porque mi canal es así ya primero que nada me gusta reaccionar de principio a fin a todo lo que reaccione eso ya a algunas personitas se lo he explicado eso es como parte de mi estilo me gusta que sea así lo editaría si lo editaría pero no no es mi estilo porque no no me va y prefiero todo completito y otra cosa que me dicen que hable cuando está pasando el cofre es que si yo hablo y están hablando es como me van a escuchar amigos van a escuchar eso van a escuchar las dos cosas y se va a hacer un bullicio horrible algunas cosas si las tomo siempre hay cosas críticas constructivas que me sirven y otras que críticas constructivas que por ahí no las quiero implementar porque dejaría de hacer yo pero bueno como eso que me dijeron de Lucho puedes hablar o opinar cuando estén pasando la pasarela no lo había pensado yo así que muchas gracias a la personita que me lo dijo las tomo hay cosas pero hay cosas que perdería mi esencia como eso que les digo yo de tal editar el video para mí no soy un canal que edite sus videos de esa manera o ponerme a veces me dicen poneme Lucho dejaría de hacer una reacción como reacción ella hace un video editado no una reacción chicos no sé yo lo veo de esa manera es como mi esencia no ay no chicos hay que caerte así ay y en eso ya no me dieron la oportunidad de parar siento que lo hicieron ese golpe que se dio es bastante alto pegarte acá atrás con la tierra directamente se cae sola no ya está se rindió va con todo la hizo bien porque se me arrasó y se metió ahí porque si no estarían las otras empujando empujando un brincolín el otro brincolín llevo no había nadie la primera resbaladilla sentí donde mi pie hizo así cuando llegué y yo dije madres madres porque yo ya tenía un esguince en ese pie ay no me jodas chicos es que sentí que me empezó todo era horrible pero dije no importa no importa seguí corriendo no me dije después se le inflamó ay no y mando y cojeando por la pasarela dije no mija voy yo despacito a mi tiempo encima tiene que volver ni siquiera dejaron avanzar encima le tocó no veía nada se me movía la cabeza de repente ya traía el cuerno del unicornio para acá y no veía ni siquiera subiendo y me di verdaderamente la bofeada de mi vida que horrible y eso que no fumo no salvo y solamente tomo agua natural de soft water no sé si está en soft water esta temporada estaba en soft water le pongo en avenal en las mañanas de check hermano ah estaba re fácil ese de bouncer no se veía nada o sea literal está muy fácil bueno no es tan fácil porque tiene una correa que te agarra el caparazón pero me quedaba mi cara arriba en los ojos ahí están todos intentando ayudar por la duda llegó ay yo quiero ese yo quiero chicos tienen una fantasía con ese tipo por favor no sé me dio algo desde que lo vi la primera vez quedó mi fantasía acá no 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 es solamente porque tenga bonito cuerpo sino que su cara es preciosa gané ok segundo pero lo logré no que no pensé que iba a llegar casi de la última pero no llegué a tercer lugar uh que cool y no daba más el calor o sea sentía que era sofocante yo dije ya señor me entrego a ti así así llegué vomitando me llegué cagada lo que sea voy a llegar a la final porque es una pregunta no creo que tenga ¿no? pero ¿veneno tiene videitos cochinos? mándenmelo por Instagram o por el Twitter yo soy muy cochino yo soy muy cochino tengo un manito muy sucia demasiado sucia pero bueno parte de mí chicos parte de ser argentino creo que es eso entonces llegué hasta la final bofeadísima casi vomitándome pero se logró lo logré y eso me dio mucho orgullo que a pesar de que es algo que no me gusta hacer es algo que no estoy acostumbrada a hacer lo hice lo logré no me rendí con el pie chueco y con toda sudada el pie sacado del lugar pero se logró yo no nadie me dijo que tenías que hacer condición condición para correr aparte en mi defensa estamos a más alturas allá estamos en lugares más altos yo compañero yo pensé que me iba a desmayar pero la chiquita pues no pudo más dicen también no que eras atletista no como pude arrastrando literalmente seco respiraba te da cuenta que fuego pero llegué ¿tú puedes, Madison? su puta madre ayuda me encanta ya, o sea mi sueño fallido de ser Botarga se desarroinó yo quería hacer acá la de los shows pero pues no, no se puede es muy difícil ¿qué más tienes que hacer ahora? bueno, esa sería la bacalola el bollito pillo sería no sé qué más el bouncer sería el Grinch el de latín ¿qué sería ese verde? el de Danonino o y el otro es el de Boo el de Monster Inc ya ¿quién es esta señorita tan guapa? gracias y pues nada chicas no sé de qué me perdí yo andaba por allá atrás pero por aquí me informan que tenemos un primer segundo y tercer lugar primer lugar Roddy Reyes pasa por favor que van a tener de de beneficio esa es la cosa y vamos a pedir que pase tóxico con la tómbola ¿puedes tomar tu premio? ¿qué es una tómbola? ¿no lo abras todavía? estoy muy ignorante en esas chingaderas siempre hay algo bien gacho para los tres primeros puestos siempre te ponen un premio bien gedi hondo en segundo lugar te debo a Georgiana tiene tres huevos que erótico la verdad y en tercer lugar te debo a Zyfer ok a ver se ve que Zyfer va a sacar el mejor pasa a tu lugar y ahora sí pueden descifrar ay que les toca ¿cuál es el premio? ay no puedo abrir maricones allá ¿cuál es tu premio? inmunidad inmunidad ya cinco mil pesos cinco mil ok bastante yo quiero esa plata ¿cuántas coques mercados? ¿cuántas coques mercados? ¿cuántas coques mercados? voy yo, 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 ya no la más ¿ya? ya 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 de esa manera obtuvieron la estrella dorada una estrella dorada yo no voy a tener la cara del rodillo 5000 pesos y la estrella dorada mucha suerte bebé una fortuna ¿por qué hemos sido una estrella de esa manera chicos? de última que la tenga directamente el primer puesto no, me parece muy pedorro perdón, producción pero me parece muy pedorro que te hagan hacer una competencia tenés una competencia salís primera y tenés 5000 pesos ¿se supone que el premio es para quien la batalló más? es raro raro yo tengo una estrella dorada nomás por correr como pendeja y ni así porque llegaste segunda ¡Loto ganó! ¡Loto ganó! ¿Cyber? ya, donde estoy yo está el gane ¿Cyber? puedes abrir jodeme que les toca lo malo ahí no me da muy bien me encantó 500 pesos me joda bueno acá acá como que sí estoy con él sí estoy como como conforme 5000 pesos 500 pesos la que no estoy conforme es en la de Georgiana yo creo que Georgiana debe haber ganado los 5000 pesos y Rudy que ganó quien ganó el reto la estrella me pareció una pedorrada esto me pareció una pedorrada muy grande no en todo sino que en el tema de hacerte sacar un huevo después de haber ganado ¿no? creo que debieron haberle dado los huevos por puesto no por azar otra vez es una pedorrada perdón con todo el respeto a la producción y todo pero como espectador me siento así estafado pero por lo menos eso me alcanza para una poquita unos taquitos e invitar a mis amigos ahí a comer alguna cosita así que muy bien bueno igual ya tiene 500 pesos más más la otra plata y más la otra plata así que va sumando comenten comenten ¿qué pasó? ¿estás cansadas o no? muy Felicidades por tu estrella felicidades muchas gracias tengo que ir a ponerla oiga pero ¿qué significa la estrella? o sea eso que ya ganaste es un gane como si fuera de pasarela ¿no? no sí claro no lo sabemos qué bendecida es estrella dorada o igual que las demás o sea y hagan un episodio wow no sé como que era lo que necesitaba siento que fue el único y si gana la noche también tiene otra estrella y ver estás diciéndome preciosa estás bien raro lo que están haciendo estás bien continúa por tu camino continuaré venimos del campo a hablar de dragas de campo Belve ¿qué pasó con ese gran doblar? cuéntanos otra vez no pero pues ¿qué pasó? pues que fue campo y bueno pero ¿cómo que qué es campo? no es de broma es drag de broma pues cuando así le llaman ahora ay chicos 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 del payaso el drag del payaso no existe eso chicos ¿quieres meter como comedia y así pero haciendo el ridículo comedia perdón para los fans pero para mí fue lo más ridículo que hizo la verdad la verdad ya pues no 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 decir que no tenés la aptitud para para ver un buen un buen show decir que ay fui por lo cómico na me jodas otra vez sola la pantalla de la comedia porque la sí o sea yo seguramente muchos están atacando como se atacan siempre pero chupen un huevo no sé cuando me caigo en el piso y lo admito no fue nada campo fue la broma pero molesté mucho la narrativa que se quedó en los oídos de mis televidentes había sido que la cagaste y yo te ocupo aquel payasada eso que fue una vergüenza lo que hice una aberración si fue una aberración hay que ser sincero chicos ¿me encanta algo Luis? Luis ¿por qué vas a estar tratando de tapar y cuando la torta te sale mal intentas taparla decir uy quedó precioso no es un asco y pues aparte al lado de maestro que chicos es que ustedes a veces no pueden no saben diferenciar de un capítulo de un capítulo que puedes hacer el fracaso de tu vida a todo tu drag no porque hagas una payasada o una pedorrada como lo que hizo no quiere decir que todo su otro drag o todo lo que vaya a ser a futuro va a ser lo mismo no para nada tuve una mala noche nada más eso tienen que aprender a separar un capítulo con todo lo otro ¿no? para hacia atrás hacia adelante por supuesto así no quedó ni la peluquita de la pequeña velve la pantalmita pues yo hice el doblaje que no hubo doblaje que eso si lo admito eso se sabe y no me estoy excusando porque las excusas hice ese reto de doblaje y si ya no hiciste un doblaje no lo mereces que que parte de un reto de doblaje son para los baños los excusados son para los las excusas son para los excusados cuando de repente volteé y traía el puro el puro mantito de la virgen yo dije ya ya mi hermana ya valió si estaba pisando esa arma y Lolita Cortés estaba muy molesta con unas caras así como la razón mi ex mejor amiga que detesto en este momento deseo escupirle en cierta Lolita si quien sabe Lolita te odio te detesto y deseo que te dé una diarrea espectacular mira si y que te cagues en todos tus calzones preciosa se va la verga pero wey la neta hermana yo te vi ya bien triste no no si y estaba estaba chillando poquís mira si lloré pero me escondí como cuando las mamás lloran en el baño sabes como me escondí porque no quería que vieran esta frustración no sentí una traición porque no tengo no hay ningún lazo que nos una de verdad es que esto es una competencia es un juego y yo tan maduramente lo tengo que aceptar completamente bueno seguimos si bien algo raro porque fui a fui a almorzar porque necesitaba almorzar y ahora ahora si seguimos un chiquitín y terminaremos lo que queda a eso vengo y ya cuando fue la votación la verdad no era que no me lo esperara si porque sabía que no entiendo el porqué justamente llegaron a mostrar el porqué la votaron ustedes me vieron trabajar aquí sabes y que posiblemente ustedes hubieran dicho llegaron con vestuarios mal hechos si pero salí a la pasarela que en realidad es lo que me van a calificar sabes como si están las caras ahí como mirándolo y diciendo si 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 bien que te ayuden y si está bien hechizar y todo pero también está bien estar preparado y está bien como que tu concepto se entienda le iban a dar le iban a dar porque al final madison terminó yéndose a las menos totalmente la verdad es que tratamos de ser muy objetivas todas al votar yo creo pues la verdad yo si me sentí así como si bueno pero ahora creo que cada uno va a tener como una manera después se van a ir como para la que estén votando más capaz que alguien dice no quiero votar a esta otra persona porque me pareció no tan bueno pero si después están todos votando a una para un solo lado bueno estrategia voto para ese lado corralada la verdad y te lo dije es como si ponen a Rudy si te ponen a ti entre entre Soronasti y Rudy yo sé que votarías por mí y no pasa nada absolutamente todas somos amigas o hermanas pero siempre hay una conexión diferente con cada una de nosotras ahorita todavía estamos como en el rollo como de ay hermana 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 yo te apoyo yo te ayudo ay si no todas juntas están en una competencia las hermanas se las terminan cuando suben en la pasarela literalmente debería ser todas iguales pero no yo siento que ya a partir de esta rodita en adelante ahora si se van a empezar a ver bandos o sea si yo soy super tranquila ustedes siempre me ven que yo soy super tranquila soy super relaj veremos que dice ahí le digo yo y todo eso pero tampoco soy estúpido tampoco soy tonto es que eso es lo que me falta que demuestre cifrar me falta porque siempre veo como está como ahí nomás no sé si no no es como para no quedar mal o algo por el estilo mostrar esa parte que me está faltando a mí mostrar no es que sea emperradito por todos lados sino que siento que siempre está contenido siempre siempre me pasa eso y si me buscan me encuentro a ver así que yo tampoco me voy a quedar callada si es que alguna me dice algo vieron eso es lo que siento que está todo el tiempo contenido todo el tiempo contenido para estar correctamente y eso es lo que por lo menos a mí me da esa impresión capaz que es así en la vida en general pero acá está diciendo que no es así siempre así que yo necesito ver esa otra parte o que si alguna quieres generar un juego conmigo yo voy a jugar ya está hacelo verdad estando en esta situación o sea no sé si tú lo sentiste o sea cala al final de cuentas o sea eres humano es de que ver que esté votando por ti por más que te vamos que es el juego y pues por eso duele agüita agüita pero siento que no van a entender también hasta que ya les toque que ver que esté votando raza por ustedes y siente bien gachito hasta ahí sabemos que es parte de esto si buscabas de otra manera no hay todo puede pasar y pues como lo dijimos desde un principio esto es un juego de serpientes y escaleras todo puede cambiar en cualquier momento o sea es normal y va a pasar y yo creo que a lo mejor va a pasar que en esta temporada a todas nos va a tocar que voten por nosotras a lo mejor va a ser que nos vayamos a las menos o a lo mejor no pero va a tocar que a todas nos voten o sea yo creo que nadie se va a salvar así como ellas a no ser que sea muy perfeccionista en lo que está mostrando ahí creo yo que sería como estrategia si votan a la que está mejor es porque estrategia de sacar a la que está más fuerte en todo con la vara que juzgues serás juzgado cada quien me ve la verdad espero que esto no se convierta en una guerra Madison contra Georgiana cuando tenga la oportunidad de tumbar a la que sea realmente una competencia fuerte para mí lo siento mucho pero lo voy a tener que hacer hermanas ni modo yo vengo por mi revancha yo vengo a jugar no tiene la remera del team rocket voy a darlo todo regalame la cifra a ganar es que justo hablamos en la mañana que sentimos que este es un episodio o esta semana es que esto parece esquizofrenia o sea literal toda esa temporada suena como una teoría conspirativa loca toda esa temporada suena como teoría conspirativa falsa de la grupa y yo creo y yo creo que esto estamos viviendo una realidad eterna de alguien de esos que inventan sus historias ahí en el facebook yo creo que se cumplió alguien hizo una macupa para que se cumpliera en que momento en mi o sea está pasando como que cuando se ne pesado y es la realidad parece chiste de que parecen spoilers están jugando con nuestras mentes de una manera descomunal de por si estamos locas vamos a salir más trastornadas de lo que ya estamos pero hermanas ya una como que se empieza a disociar como que ya no sabe y a la hora de votar peor ya no sabes por donde te van a venir los putazos ya no sabes por quien votar ya no sabes por quien no votar ya no sabes quien se va a molestar ya no sabes quien se va a molestar yo ya no sé que hacer yo nada más estoy haciendo quien está jugando Jumanji allá afuera hermanas quien está jugando Jumanji contra mi porque ya esto yo no doy fe que muestre mis momentos más humildes claramente los he vivido en la más draga gracias comentan comentan gracias te veré la mala temporada de la casa de las locas tal vez la jaula de las locas el manicomio de las más a mi ya se me había olvidado lo que era estar aquí y si te vuelves loquita la verdad pero pues modérrimo bebé es parte de aquí vean el rostro de México después de tres semanas de grabación después de tres semanas yo tanto maquillaje este es un rostro marchito está horrible ve mis arrugas es marchita hermano estoy marchitando ay mamá está grande o sea me veo chiquilla de 14, 15 pero no ya estoy un poquito más madura y mi rostro ya se estaba marchitando yo veo unas marchitando unos rostros ya bien grises bien viejos así veo pedaceras me choco me choco cuando empiezan eso del rostro viejo y la edad y todo eso llegando a la meta pero yo me siento renovada me siento como que ahora sí pues bueno ¿qué más me puede pasar hermanas? aquí hay pura loca todas están medicadas y hay que salir huyendo antes de que muera una que locuras del emperador ya me voy a hidratar perdón con permiso con soy water ¿qué estás a hidratar sirena? con soy water hermano porque con soy water tu cuerpo se refresca poco cuéntame más ¿cuánto trae de sodio? porque soy la maja dice que tiene totalmente libre de sodio un brindis ¿y de ph cuánto cuesta? 8.5 un brindis mami se lo aviéntate un brindis por soy water mami se lo aviéntate un brindis no ya están bien quemados los míos bebé ya uno uno brindis viejo 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 arriba abajo al centro y para adentro chile mugriento ¿qué haces afuera? que esos culitos están bien hambrientos salud 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 sin sodio sin tan a paola nos quedamos en sus 25 yo solamente disfruto y escucho y analizo porque yo no hablo tanto pero así analizo mucho y son muy observados necesito que yo también soy como así pero también el momento que ya la explotas necesito así que muestres tu otra parte entonces yo me voy metiendo por ahí no sé llegar al gran premio ok pum 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 bueno saben que acá tengo que poner silenciado bueno no saben bienvenidos a este tercer capítulo solo las más ok que bonito está todo nuestro público porque gracias a ustedes tenemos cada vez más temporadas gracias por todo su amor y por todo su apoyo de verdad también agradecemos a nuestros aliados porque esto no podría ser posible sin su total apoyo gracias a NYX Cosmetics por quedar en el camionero de las feminosas que está por ahí atrás a 2X Lager por seguir apoyándonos y que esto siga creciendo cada vez más a Zoe Water por mantener hidratadas a nuestras feminosas y a toda nuestra producción Zoe la más cargar en BP gasolinas siempre estará bien pensado gracias por darle a nuestras feminosas el combustible para poder brillar esta noche en la gran pasarela BP la más brillante esta noche estamos en la búsqueda de la más de las más que eso no es tan fácil agárrense porque de verdad va a estar espectacular la feminosa que gana esta temporada se va a llevar la cantidad de un millón de pesos en efectivo oigan y 100 mil pesos en productos de NYX Cosmetics y por supuesto el título y la corona de la más draga ahora sí vamos con la presentación de nuestros jueces de lujo bailarina cantante de verdad 360 guapísima y además yo la admiro muchísimo le decimos la jueza de Yerro la única enigualable Lolita Cortés un aplauso gracias muy contenta de poder estar compartiendo contigo estamos aquí en las más de las más estoy feliz estoy contenta estoy extasiada estamos listas para empezar con todo tenemos a las mejores definitivamente a las mejores y de verdad que hoy se van a quedar con el ojo cuadrado con todo lo que van a ver les tenemos planas gracias Lolita por estar aquí gracias a ti mi reina y también tenemos a otro de nuestros grandes jurados uno de los mejores maquillistas déjenme en los comentarios si quieren que salte la presentación no sé yo siento que la presentación es como hay que después los ves ahí para no sé para el próximo capítulo díganme si quieren que salte me pase la presentación de los jueces y cuando entre la presentadora o demás directamente vaya a la pasarela no sé díganme esto como para agilizar quizá a usted le gusta que agilice un poco más que mucho que agilice más si les va a eso díganme en los comentarios de México de verdad conocido por trabajar con grandes celebridades del medio del espectáculo en todo el mundo de hecho yo ya también tuve oportunidad de tenerlo por ahí en mi programa con ustedes esta noche Luis Torres un aplauso que bárbaro no sé que tan Luis Torres hoy pero de verdad que felicidad de estar otra vez aquí contigo la semana pasada estuvo increíble yo sé que esta semana eres otro verdad oye oye de verdad te quiero decir que yo siempre dije no voy a hacer esto nunca me voy a vestir porque vengo de una familia de charros vengo de una familia de tradiciones mexicanas bien arraigadas y mentes un poquito cerradas y crecí como con esta idea de hecho la frase que me dijo mi mamá cuando se dio cuenta que era gay que fue muy temprano me dijo con que no te maquilles de mujer con que no te vistas de mujer con eso me haces feliz entonces eso me hizo crecer con esta idea tonta heteronormada ser como de mente súper cerrada siempre estar criticando por qué se maquillan por qué se peinan por qué hacen eso inclusive cuando me gustaba un chavo y veía que se enchinaba las pestañas era como de ya no me gusta desaparecía el mapa entonces esta vez lo quise hacer así y estoy súper súper agradecido con las más dragas que indirectamente con las más dragas porque qué cabrón o sea es una inversión de tiempo una inversión de dinero yo me siento súper incómodo ya no aguanto la peluca me duele la cabeza el tacón no el tacón la pestaña los huevos los huevos es que ya no puedo más pero de verdad Lolita muchas gracias y hoy tienen mi admiración mi respeto y mi cariño y muchas gracias también a Benito Santos que hizo esto a Ricky Lips que me ayudó a Mushi que hizo el maquillaje qué arte y qué cañón todo lo impactante que hacen ellas y que mucha gente no sabemos todo lo que hay detrás te ves espectacular Luisito de verdad felicidades y qué bonito lo que dices qué padre que te atreviste que saliste a brillar a ser tú y a ser lo que más te encanta sobre todo pues el maquillaje que es algo que te caracteriza y que es increíble y lo haces precios muchas gracias y también tenemos también a nuestro trío de chicos guapos que están por allá veneno tóxico y venenito muchas gracias Carlita cómo están súper bien muy contentos que por cierto muchas gracias por esa presentación te ves divina muchas gracias también por estar presente aquí en nuestra casa que es tu casa de la más negra y pues bien aquí estaremos esperando como cada semana a nuestra feminosa ganadora en la cima del renacer gracias de verdad por estar aquí y el reto de hoy quería hablar veneno no lo dejaron es súper emocionante nuestras feminosas se prepararon para la más suertuda a ver podrás soportar a mis muñequitas de carne y hueso jamás a ver empecemos a ver en Belvetín ok buen make up me gusta me gusta está súper bien porque la cara se le alcanza se le alcanza a notar vieron que siempre les dicen esto de que no le uy está pegándose que no sea tan abajo que pueda verse el rostro se ve súper bien los colores que eligió los verdes abajo la verdad que súper súper bien se ve muy muy cool el make up se ve súper bonito chicos como en las espinas en los brazos cool 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 quizás algún poquito más de brillo en las partes de los de los rojizos hubiese quedado más no pero tiene vieron que no se alcanza a notar tanto uy poquito floja la poquito floja la pasarela como pasamos para está lindo el vestuario pero floja la pasarela a ver con myson que onda el violonchelo ok ok te están poniendo lo que sería ey cool como si me hubiesen escuchado no uuuh perro perro ey gama de colores es que no falla en esa gama de colores no falla para nada ey buen porte ey los colores están súper bonitos el peinado se ve espectacular el make up me gusta mucho lo estoy viendo es que se le está moviendo un poquitito el peinado es un poco complicado eso ey bueno el porte pasarela es buenísimo chicos el make up se ve súper cool pensé que iba a tener revelación no entiendo pensé yo uff ahí me pone pila gallina pensé que iba a tener una revelación les juro que uy chicos es que no puedo no mirarle el bulto va a tener revelación si va a tener revelación no me jodas ah como que está tocando el violín oh cool 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 las imágenes que pasan por acá chicos bien 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 bueno me gustó la gama de colores no se animó no se animó no se animó bueno pensé que iba a haber revelación yo la mano sería esta ok bueno voy a ser sincero no me gusta concepto de que la mano está cool que tengan los anillos todo el peinado está bien el peinado está bien me gusta el make up mantiene su esencia pero la parte de arriba de lo que sería la mano no me termino no me convence parecen vieron los sillones que tienen los puff eso se parece literalmente no me gusta el outfit a mí personalmente como gusto personal no me gusta ahí eran como los dedos no me termina de convencer no 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 make up si super bien el make up si pero lo demás hoy Georgiana lo lamento no me gusta encima de las pulseras esas los zapatos el color no voy a ir hecho los zapatos rojos y forman parte del outfit voy a ir los zapatos rojos no me gusta perdón Georgiana malísimo la luna ok de moon que buen make up que buen make up chicos oh con las estrellas bien pensado bien pensado para que tenga contraste bueno va a haber revelación porque abajo se ve brillo así que eso está cool no está cool que ya sepa que va a haber una revelación pero bueno el peinado me gusta es como un poco un revoleo divina cabeza bueno ella tendrá que haber soltado la luna porque ya no tiene no tiene sombras no tiene revelación cool pero no me gustó esa revelación perdón no parece una revelación parece otra cosa revelaciones revelaciones todavía no hay uy se ve muy lindo la gama de colores es que queda muy lindo el color plata o plateado con el azul o azul violacio se ve muy bien el make up super prolijo bien la verdad que bien quizás el gris ese de las brazos hubiera quedado un poco más cool que sea un poquito más oscuro no porque todo tan claro pero bien 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 me gusta mucho no molestó se vio bien supo cómo llevarlo muy bien muy bien muy buen trabajo buena pasarela no se sintió torpe al no ser la revelación que hubiera gustado de otra manera la revelación cifra a ver qué onda con cifra sería violonchelo a ver qué onda bueno colores primero que nada los colores celeste y el negro por defecto ya queda espectacular los tintes dorados que tiene platas que tiene se ven super cool la silueta del violonchelo se ve super perrísima el make up peinado que está muy bien chicos peinado hasta el más mínimo detalle chicos miren los zapatos hasta el mínimo detalle tiene me gusta make up un poco distinto a lo que veníamos viendo me gusta eso también que vayan variando buena pasarela buena pasarela creo que eso eso es algo que suma muchísimo tener una buena presencia en pasarela un buen porte eso ayuda muchísimo y suma por supuesto cool muy bien muy 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 bien no parece cifra ¿vieron? no parece cifra eso es cool también marca el cambio en su drag o camelónico en su drag me gustó me gustó a ver qué más ¿quién viene ahora? bajar a ver qué onda sería la dama ok es que me falta que cambie un poco el make up chicos es que el make up es muy parecido me está pareciendo oh cool bueno fue bien bien de parte de veneno lo pudo hacer perfecto pero aunque a veces suelen fallar esas cosas anotóxico me parece que era tan rápido no es que no no para mí se ve torpe eso chicos sorry es que es que estaba estaba muy bueno el outfit estaba muy bueno el outfit pero ay chicos esas cosas no no se le cayó un poco el aero no no me jodas es que encima se ve torpe un poco la pasarela el make up me parece como que ya no sale de lo que ya tiene a mí personalmente para mi gusto está bien el make up pero como les digo yo tiene que un poco mutar el make up o cosas la peluca se ve súper bien la revelación estuvo muy torpe pero bueno la idea estaba buena la idea estaba buena pero no se terminó de concretar como a mí me gustaría que se concrete una idea o con sirena a ver que sería el alacrán ok oh su madre bien esto le digo esto le digo mutar a esto le digo mutar chicos nuevo rostro linda gama de colores super linda gama de colores tienen bastante contraste los negros ayudan por lo menos a mí para mi gusto ayudan muchísimo tenemos dorado uff su madre estamos viendo una sirena que no alcanzamos a ver en su temporada me gusta eso porque es parte de esto y mantiene esa sensualidad que tenía pero bueno no está en la simpleza antes era como sensual pero simple acá fue un poco más allá no molesta el outfit son cosas que ayudan un montón y que la pasarela sea mucho más más pulida cool 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 me gusta hasta el momento hoy se lleva se llevaría con cifra la noche me gusta me gustaron las dos otra vez igual que el capítulo anterior va por todas las cosas que voy mencionando no make up pelo pasarela idea en general la gama de colores todas estas cosas que van sumando no rudy reyes a ver que anda con rudy reyes el soldado me gusta mucho que pongan ahí vieron que yo el capítulo anterior les decía eso para que sepamos la referencia que tienen ellos ok ok como en la parte para batallar ay chicos sorry pero rudy lo siento esta noche no 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 siento como perdón pero siento como que vas a una fiesta de disfraz y te pones ahí algo del típico cosa de soldado y ya está hasta el momento es lo que estoy sintiendo es lo que estoy sintiendo no siento mucha producción no sé si habrá fallado algo pero es un tuneo un tuneo me gusta el make up pero sigue siendo rudy no no hay como mucho cambio lo que yo le decían de este de bajarlo a ver si ahora me huele la cabeza es que mucho tiempo también hay que lento chicos muy lento muy lento y no superófita hasta el momento para mi gusto personal pasarela va a tener buena presencia pero se siente super torpe se siente muy alargado no me gusta y no me gustó perdón pero bueno es lo que lo que me hace sentir en este momento así que veremos que le dice no se más felicidades qué presentación nos dieron el día de hoy muñecas de verdad me da muchísimo gusto verlas me da mucho gusto también estar compartiendo aquí con ustedes más bueno también fue madison fue bastante bueno su son rudy que ya también tuve oportunidad de estar me trajeron momentos Bueno, igual no decae mucho la rosa Muy bonitos, la gozamos nosotros Gracias de verdad por todo lo que nos dieron hoy Y bueno, pues como bien saben, vamos a tener que empezar Ok, bueno, recuerden chicos, chicas Chicas que pueden apoyar el canal Siendo, este, acá dejando ahí su propinita Si quieren ahí en la cajita de descripción Tienen lo que es mi Paypal Por si quieren aportar para el canal Ayudan muchísimo con su granito de arena Y si no quieren eso y quieren tener contenido extra para ustedes Hay un poquito más picantón, muy picantón Tienen lo que es mi OnlyFans abajo en la descripción también Que es este, al 60% descuento siempre Así que eso ahí lo tienen Por si quieren apoyar el canal y quieren más reacciones Y todo esto que es un mundillo Para mí personalmente, mi trabajo Y mi mundillo donde yo me divierto, la paso bien y todo Así que si quieren que continúe con esto Así que pueden apoyar de esa manera Mi Twitter, más picantón Tienen, me lo piden por, por Instagram Me lo piden y yo se los paso Por la duda, si quieren ver un previo de lo que subo A mi OnlyFans Nada, agradecido por los que ya apoyan Y los que ya están allá por el OnlyFans Que me llegan sus mensajitos de Queremos que sigas con las cosas Y acá está mi apoyo, gracias Le agradezco un montón, así que, gracias Pues con las críticas, ¿no? Que siempre son constructivas Yo sé perfectamente mi queridísima Belbetín Que no tendría que decirte nada La semana pasada me quedé con muchas ganas Hoy quiero decirte, de verdad, qué bonito, ¿eh? Lo que tienes ahora Es una belleza Y tenía que decirlo Sé, perdona la producción Sé que no debo Pero no quiero dejar pasar este momento Qué bárbara En serio, qué bonito está Qué bien Vieron que ahí lo que yo le hice de los brillos Es que a veces en cámara no se notan Y los tiene Yo le dije un poco más de brillo Para que resalte más Y a primera cámara no se notan esas cosas Y acá cuando lo están mostrando de cerca Los tiene Qué bien hecho está Muchas felicidades Y creo que esto solo nos reafirma Que todo el mundo tenemos malos días, ¿no? Es lo que yo le decía Vos tenés un peor día Pero eso no quita todo el trabajo que tenés atrás Y todo lo bueno que hiciste, ¿no? Es un solo día Un capítulo Sí Podemos tener muy malos días Y no quiero pensar Que la semana pasada Llegó un punto en el que te diste por vencida Nunca sabemos en qué momento podemos resurgir Muchas gracias, la verdad Qué lindo escuchar eso Porque había tenido dos semanas pasadas difíciles Y como yo viniendo Nunca había estado en esta plataforma Y que me hayan invitado Sentía mucha presión Y siento que yo me metí el pie sola Y fue error tras error Y siento muy bonito Como que hoy por fin ya me relajé Pues qué es lo peor que podía pasar Ya me he eliminado Ya me dieron su greñadas He hecho ridículo Me he eliminado Pero... Y retomando lo de la semana pasada Aclarando que jamás fue mi intención Si consideraste que faltaba respeto Solamente fue un acto desesperado De tratar de empatar con ellas Y escucharlo de ti es muy lindo Muchas gracias Muchas gracias... No, gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti Bueno, pues entonces Mi queridísima Madison Tú vienes una semana En donde resurgiste como el Fénix ¡Qué bárbara! Y ahora te veo encantadora Cool Bueno, es que se ve muy bien La verdad que súper bien Cuando te toma ¿Quién fue el que te tomó? ¿Quién fue el desgraciado maldito que te agarró? Porque no está aquí Allá está, mira Allá está ¿Qué haces escondido, maldito? Ven acá No, no es cierto Que se encuere en castigo ¿Qué? Que se encuere en forma castigo Que se quite toda la ropa De castigo, por favor, para mí A la hora que te inclinaste Y te tocó Dije ¡Ay, qué lindo cello! ¡Qué buen! ¡Ajá! ¡Ay, bueno! ...un gusto Problemitas en el vestuario Algunas problemitas de vestuario Me habría encantado Mucho más curva Aunque no estuviera Por lo del violonchelo Mal, porque es como muy... ¿No? Esta vez te siento como más diferente Y es bien difícil Cuando alguien Experimenta Formas de cejas diferentes Solo por la idea De no verse bien O que no se vean estéticas Y esta vez hiciste una forma increíble Definitivamente creo que La textura de tu piel se ve hermosa Desde acá Pegaste la peluca De una manera magistral Sí, bueno Yo le dije todas las cosas Nada más que arriba se movieron Amo Amo cómo se ve Justo toda la estética Los labios super veintes Solo la peluca como que es Si es como... ¿De lado? ¿De lado? ¿O se te está yendo? La idea principal era Que estuviera siempre firme Pero justo cuando hicimos la pasarela Intenté quedar como de ladito Para que se viera Cuando él me estaba tocando Que inclinaba el... Ajá El mango No sé El mango Sí Ajá Igual un poquito más como de... No me hagas ideas Está chueco Está chueco No tiene como... No tiene... Para tocar la parte violonchina Las cosas de arriba No las tiene así Está así Alambre Y ya Mi queridísima Georgiana Me pareces Y te lo dije Desde la semana antepasada Me pareces encantadora Eres divertidísima Y creo que eso es lo que quieres Constantemente estarnos diciendo Pero algún día De verdad Me encantaría Que le dieras la vuelta A la moneda Y puedas sorprender Bueno, por fin Yo pensé que le iba a tirar flores Nomás Para mí es el... Para mi gusto Lo peor Personalmente Y lo peor Para mi gusto personal En este caso Lo que me sucedió Es que tu cabeza Me habría gustado Que fuera el dedo gordo Entonces utilizamos Los cinco dedos de la mano Y esa es la pulsera Sí, esa es la pulsera La que está en el cuello Exacto Y ese es el brazo Y son como tatuajes Los... Sí, mi amor Pero... Y el moño Pues tienes que estar Replicando todo Como... El corazón también Es como un tatuaje Así como Como las chavas básicas Se lo ponen En la muñeca El corazón Siempre aquí Así me lo hice Ya, me encantó Somos chavas básicas Múltiplo Ok, mira Mira pues Te voy a enseñar Aquí está el corazón Aquí está el corazón Aquí está el corazón Este me lo hice en saltillo Con unas alumnas Con las que fui a cantar Entiendo perfectamente Lo que me estás tratando De decir Entonces Haciendo esto Lo que Lo que te pido es Ten cuidado Velo desde la perspectiva No de... No solo Desde tu perspectiva Tienes que pensar En la otra persona Sí Completamente de acuerdo La del público Creo que yo Lo único que te puedo decir Es que cuando haces Formas en la cara Y que la base Está tan blanca Y que el color De la forma No está tan oscura Pierde la dimensión Entonces Es un corazón ¿Verdad? O es cualquier forma que sea Solo te recomiendo Que la enmarques Puede ser Si no quieres con negro Para que no se vea tan rudo Con un poquito de negro Perdón De vino Y listo Así es Gracias Vamos con Soronasti Otra vez De nuevo Regresamos a la alta costura Y regresamos a tus referencias Y eso amo El pelo De manera increíble O sea Por donde quiera que te ve No se te ve Lace No, no tengo nada que decirte Solo Solo nada Estás increíble Y tal Te admiro cabrón También las botas Eran doradas Sí Quítale estas Quítale estas También maldita sea Pues ya no le quiero quitar Ningunas Porque no puedo caminar Estoy bien pendejo Bueno Ya sabemos Varias que están Ni parados De estar Imagínate Dame la pintura Maldita sea ¿Sabes qué Sucede Soronasti Que si Hemos hablado De ti De De la alta costura Que tú manejas Es una belleza Cuando sales Con la túnica Dije Ah sí La luna Que Pues qué chula Verdad Qué bonita Qué linda Ah qué bueno Ya te ibas a meter Y dije Ay maldita sea Qué aburrición Y de repente Y de repente volteas Y sales con esa cola De atrás Y dije Estúpida Maldita billetera Perra de ocho chichis ¿Qué es esto? No Y no se quedó ahí Se abre Y es una estrella Y es una estrella Qué bárbara Sí Fer Amo Pues que Qué te digo De verdad Creo que El difuminar El lace Perfecto Cuando el color Del contorno Es oscuro Y tu peluca Es blanca Es también Una cosa Bastante delicada Para que no se vea Manchado ahí Entiendo perfecto El concepto Del rubor Súper Súper Marcado Siento que Estudias muy bien Tus conceptos Y tan los estudias Que los transmites De una manera De que Wey Pum Me voy a la época Mal Yo estoy segura De que Mozart Al verte Con todo Con todo Lo que se ha hablado De él Con todas estas películas Con todo lo que se ha hecho De él Se habría enamorado Lo que tú estás Lo que acabas de hacer Es que esto es una locura Esto Es una locura De verdad Felicidades Sí Tiene todos Los detalles Posibles Esa peluca No tiene medida Ni clemencia Yo diría Eres insultantemente Encantador Felicidades Felicidades Sí, sí, sí Seguimos Luisito Con Guajardo Yo creo Siempre te lo he dicho Otra vez Como súper Súper buen gusto Amo El pelo Perfectamente Bien ejecutado Y aunque estés Tapando la frente Esa es la idea Porque me dejas ver Como los laterales De la frente El rubor Ahora sí Somos chicas rubores Y yo nada más Poniendo un poquito De referencia Entre el maquillaje Y el vestuario Sobre todo El primer cambio Que hiciste Yo sí haría Como que tuviera Algo que ver O alguna conexión Que me marcara La diferencia Y la conexión Entre ambas cosas Con respecto Al show En el escenario Cuando viene El cambio Dije Dios mío ¿Qué va a ser? Y te voy a ser honesta Pensé que te ibas A vestir de hombre De Catrín Pero de pieza a cabeza Entonces la falda Me molestó Porque dije Solo cambio de color Me habría encantado Ver al Catrín O sea A un hombre Solo Son esos detalles En el show Que te faltan Piensa lo que voy a ver Como público ¿Qué quiero ver Como público? ¿Qué quisiera ver Como admirador? Como un admirador Que espera Un gran espectáculo En el escenario ¿Ok? Seguimos con Sirena Magistral Amo que Que se arriesguen Y que no siempre Es como de que Ay me quiero ver bonita Todo el tiempo Esta forma Mucho más andrógina En la que juegas Y rompes las texturas Y rompes las formas naturales Que tenemos en el rostro Son encantadoras Porque eso quiere decir Que es un drag Que se piensa Que se ejecuta Y que se evalúa Antes de hacerlo ¿No? Mal Creo que No hay nada Que te pueda decir Para mí Eres la más hoy Cuando En el caso Cuando hablo Con los cantantes Es subir al escenario Algo que mi madre Siempre me enseñó Me decía Rómpete El público Está buscando En cada interpretación Que tú hables por ellos O que tú hables por ellas En cada interpretación Rómpete Llora Siéntelo En este caso Sales Y te rompes De mil formas La primera semana Yo decía Pues si es la más bonita Pero Pero pues no estamos En las más bonitas Son las más De las más Y ahora vienes Y me escupes Gracias Gracias Porque te estás rompiendo Rompiendo paradigmas Rompiendo con todo Lo que nos están diciendo La sociedad Que debe de ser No señores Nosotras ya salimos Del closet Ya Y ahora Somos libres Y queremos vivir Y este rompimiento De la belleza Eso es exactamente El ejemplo De lo que estamos haciendo Ok Gracias Bravo Bueno con muchas violones Como lo que yo les venía diciendo De cada En cada una de sus performances Pero bueno veremos Que pasa ahora El gran alacrán nos dio Bueno ahora seguimos Con mi querida Rudy Algo me dice Que le doy igual Pero de De cualquiera manera Vamos para allá Ay Rudy Ay Rudy Muy bien El recíproco Cuando somos Cuando tenemos esta piel Como súper morena Tenemos que tener mucho cuidado Las luminosidades O las dimensiones ¿No? Te veo súper gris Todo esto Entonces Y Hace cuenta que se ve como una mancha De claridad O de polvo De aquí hasta acá Que te borra la nariz Entonces simplemente Regresar Las dimensiones ahí Hay que cuidar el vestuario Ábrete Por favor La falda No Ábrete La Esta Y tenemos un ligero Pesón de fuera Cariño Es normal Entonces ponlo en su lugar Entonces si no es normal Y te estoy diciendo Lo que está pasando Pégalo Maldita sea O ponle Un maldito tirante Ok Esta parte De aventar la granada Si era una granada ¿No? Si Ah Exacto Wow Yo nada más quiero decir Estaban los dos Disparándole a Rudy Si no Yo decía Que estos dos no dejaban de dispararte Y yo decía Que dejen de dispararle No se va a morir Todavía no ha terminado el show Entonces ustedes dos Cero Horrible Espantoso Vieja Te lo dije la semana pasada Y desde la primera semana En donde te vi el talento Es que eres Es que eres Eres una coreógrafa Eres una bailarina Eres una Una mujer espectáculo De verdad Es una locura Tú no solo Vienes a mostrar La belleza Nunca sabemos Que esperar de ti Eso es maravilloso Bueno pues ahora si Vamos a conocer Quien es la más De esta noche Y se va Sin palabras Con esa última evolución Sin palabras Con esa última evolución Perdón Rudy Pero tu traje Fue muy feo Super básico Perdón para los que sean fans Pero tengo que ser sincero Es como No Me gustó Básico Que miro a las demás Que aprenda a Evolucionar Su Su drag Que sé que es muy difícil Sé que es súper difícil Poder Agarrar otras cosas Y llevarlas Hacia Hacia tu estilo Pero Llevar una dinerita De 10 mil pesos En efectivo ¿Quieren saber quién es? Sí Fer La más Sirena De esta noche La más De esta noche Eres Ahora me dicen Que leí la mano Y me pegó Un tiro En la poronga Eres tú Eres tú Sirena Soy mexicano Bueno Estoy Estoy a favor Estoy a favor Estaba entre Sirena Estaba entre Cifer Estaba entre La Rosa Había en Valle Bien Bien Bueno En este caso Estoy a favor A favor Quería que sea una de ellas O Madis Queridísima Sirena O Madis Inclusive Quería también Que esté Porque estaba muy bueno Su concepto Y demás Puedes pasar por favor A la cima del renacer Claro Ok Suerte Bueno No sé No sé Estoy Oroonda Estoy Estás vueltos Desbordado Chicos Es que Me lo quiere mirar la cara Y De felicidad Y de satisfacción De verdad Que Yo Traía una línea Una estructura Preparada Una vez más Como de Uno Dos Sí Pero bueno Es lo que yo le decía En su temporada Para mí era La más bonita La más bonita La más bonita Y nada más Estaba ahí Estancada en eso Y como les dije yo En este capítulo Supo cómo reinventar Y ser ella todavía Dos Tres Se agradece Se agradece Muchas gracias Estuvo espectacular Esa escupida De veneno La casi más De esta noche A ver Es Cifar Eres tú O Marisol Oye También Rudy Reyes ¿Qué es esto? Me está jodiendo Perdón Me está jodiendo No No puede ser Rudy Con el glamour Con Con Todo lo que dieron Además Porque solamente Movió el pelo Y con la granada Me está Agárame Esta Que te Puta parió Boludo ¿Qué 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 pasa por su cabeza? Perdón Pero No lo merecía No lo merecían Es como que Si me dijeran Que Que la mano Era La mejor De la noche Porque No lo merecía No lo merecía Había muchos mejores No mejor Perdón Me 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 Lo había pedido Es Algo muy especial Para mí Pero Creo que lo que han hecho es impactante De verdad Lo sabemos, es impactante Quiero pedir la casi La casi más Esta noche para mí Es Solo Nasti ¡Ay, bebé! ¡Bravo por todos! ¡Dos, dos, dos! Hiciste Estamos hablando de la lotería Hiciste dos tarjetas en una ¿Qué te pasa, Maca? ¿Qué te pasa, Maca? Bien hecho Como se tenía que hacer Gracias ¡Te amamos! Quiero decir unas palabras Si me lo permiten Es la primera vez Que gano algo en la más drana Te lo juro Desde mi temporada No gané nada Y ahorita no había ganado nada Entonces justamente El día de hoy Estaba como que bajoneada Por eso Y pues muchas gracias No, la cosa viene toda la vergada Y se nos va todo el culo Por la feminosa Que deseen Eliminar Tristemente De esta competencia No pueden votar No pueden votar Únicamente a Pero como las reglas cambian Y aquí en la madraga Todo cambia ¡Ay! ¿Qué van a hacer ahora? Por tu desempeño Velvetín Tú votas El día de hoy Como por tu desempeño Una cachetada O sea ¿Qué me beneficia a mí votar? Les encanta ver drama El mundo Un mundo a rar Y yo Ah, porque no estuvo En menos Digo a eso, hermanas Por favor pasen al purgatorio Ahí las están esperando Y pues muchas Va, un voto más ¿Quién es su estrategia? Un voto más es un voto más Así que Es paquear la troya Su madre No tiene mucho Mucho sentido Que esté una más A mí no me No me llena la vista Y es más pues Y pues en gusto Se rompen generos El nombre sea de Dios Hijos No me genera la vista Dijo De su puta madre Esto no cambia nada Pero Pues las reglas Son las reglas Estoy yendo totalmente Como Por la crítica objetiva Que es lo mismo Que yo estoy pidiendo Tenés crítica objetiva Para vos también Perdón Perdón Entonces esperemos Que así cumplan Ella Pues es que no sé Ay no Tengo un nervio ¿Por qué van a hacer? ¿Alguien tenía ya estrella negra Anterior? Porque si alguien tiene estrella negra Directamente va a Fueron como un poco más Este negativas hacia ella Y Y pues También tengo que ser justa Y no sé No sé No sé No sé No sé Ay Cífer Guilar como Para lo más fino Porque todo Lo hicimos espectacular Siento Que Fue La única Como que Tuvo un pequeño error En su presentación Buajardo Bueno Había varios errores Ahí No jodan No jodan Hubieron varios errores Yo creo que no quedaban Muchas opciones Creo que era la opción Que me quedaba Realmente ¿No están mostrando Que a quien votó Cada uno En el capítulo anterior Así están Malos madrazos? No Aunque no hubiera Querido votar por ella Ay Tus dientes Se van a romper Así los dientes Recuerden que pueden apoyar El canal No sé si lo había dicho Es que a veces Me pierdo Pueden apoyar El canal Sin miembro No Mentira Pueden apoyar Dejando su Pequeña Provinita Ahí En el Paypal Lo tienen abajo En la cajita de descripción O si no pueden apoyar Teniendo contenido extra De lo que sería Mi OnlyFans Que está siempre Al 60% de cuento Por si quieren apoyar Aportar De antemano Gracias a quienes Están aportando Hace bastante tiempo Y agradezco muchísimo Ese cariño Ese afecto Hacia el canal Les agradezco un montón Y bueno Ya he subido contenido nuevo Y se subirá nuevo contenido Al David Espero no perjudicarte mucho Te amo No es nada personal Si te votan Es obvio Que te vas a atacar Por más entrada que seas Y siento que si vota Ella por otra Se va a atacar Esa no es una excusa Y lo que menos quiero Es que se ataquen Entonces siento que ella Que es la más madura Y la que siempre dice Que si votan por mi no hay pedo Si votan por mi no hay pedo Entonces voto por ella Y que sea lo que Dios diga Que se arme el guamazo Aquí ya tengo el resultado De quien es la feminosa Que se enfrentará Al duelo De doblaje El día de hoy ¿Quién era la otra Que está en duelo de doblaje? No me puedo acordar Con la mayoría de votos Tienen con mayoría de votos Por parte de sus compañeras Eres tú Que difícil Que difícil no Decilo Hija de tu chingada madre Decístelo Decilo Ya Ya No estoy Eres tú Y tendrás que dar un paso adelante Siento que Bajardo La votaron más Comentenme ustedes Quien pensaban A quien votaron Yo pienso que es A Bajardo Porque Siento eso No sé Me da las vibras De ella Pero capaz que a otra Eres tú Eres tú Guajardo Le dije Yo les dije Yo les dije Yo les dije Yo no Yo no le fallo Bueno Ese sí Así es Guajardo Tú te vas a enfrentar A este gran duelo Pero Hay otra más No voy sola No voy sola No voy sola Madison Te pido por favor Que des un paso al frente Tú Ganaste el reto De doblaje pasado Por lo cual Todo tiene un beneficio Perdón Así Que esta noche A ti te toca elegir Contra quien A la feminosa Que se enfrentará Guajardo En esta Divina revancha No me juego No me juego No me juego No me juego O sea Están raras Las reglas De esta temporada Están como Muy raras Están como Quieren A ver si pueden armar Putazos por todos lados A quien Mando a doblaje Con Con Rudy Pero Rudy baila Con Rudy No importa Puedes elegir A cualquiera Que se encuentre Parada en el escenario Menos a la ganadora De la noche A cualquiera Que está En el escenario Exceptuando A la más De esta noche A únicamente La más Ay Dios Tienes Diez segundos Para que nos ayudes A saber Cual es tu decisión Yo morí Morí porque dije Aquí Va a haber sangre Mucha Y es lo que quieren Es lo que quieren Esto es un reality Chicos Esto es un reality Tienen que armar Si no Aquí va a haber pleito Verdaderamente Les pido una disculpa A todas mis hermanas Pero La feminosa Que va a hacer Doblaje con Guajardo Va a ser Ya lo tiene repensado No lo pensó dos veces Ya lo tiene repensado Yoriana Su madre Giorgiana Giorgiana Tu madre No sabía esto Yo sabía que ellas Estaban en mi contra ¿Quieres decir algo Giorgiana? Nada Uy, arde, trosh Te estás echando Una lacrana en la espalda Y no sabes En lo que te estás metiendo Para que te cuides Hermana Les digo Ojo de loca No se equivoca Les dije Que estaban detrás de mí Pero no pasa nada Hermana La verdad Es que Yo 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 creo que usted Allá en casita Puede ver Lo que vimos todas Ya Están armándose Los grupitos Y el mejor atuendo De la noche Lo tuve yo La verdad No me voy a dejar No, pero bueno Aquí voy a seguir Lo que se los juro No Están listas Para la divina revancha No, no puede ser A renacer Bueno, no puede ser No puede ser Gracias. Gracias. Flojo a las dos. Flojo a las dos. Un buen lip-sync, bastante bien, bastante bien el lip-sync. Pero después es como súper estático todo el tiempo, repetitivo. Yo le pondría una estrellita negra a las dos. Yo. No sé ustedes, pero... Y me gustaría que... Sé que es un poco complicado, ¿no? Pero que con el outfit que les tocó hacer pasarela, con eso, es lo que tengan que hacer el doblaje. Sin excepciones. Sería muy perro, muy... Es muy malo, pero... Me gustaría así para que sea... Tenga una dificultad y que puedan resolverlo sobre la marcha. No sé, sé que es complicado y estoy pidiendo una locura, pero... Sería muy... La feminosa que se queda con la estrella negra. Lo único que aplaudió fue ella, eh. La va a estar tan como... Y regresa al Valle de los Muertos. Esta noche es... Ay, y Sorciana. La maestra, Lolita Cortés, te voy a ceder la palabra porque... Uhhh... Creo que tienes mucho que decir. Sí. Estamos en una carrera... De puros no. No te quedaste. No me sirves. No me funcionas. No das el ancho. No eres lo que necesito. No, 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 no. Yo creo que es la carrera más difícil. ¿Por qué? Perdón. Que además estamos expuestos. Somos exhibidas. Así va a ser la vida. O me endurezco. Y me preparo para hacerlo cada vez mejor y cada... Tienes razón. O me quedo con él, no. Aunque lo hagas mejor que nadie... En esta época seguramente escogerán a la que tiene más seguidores. Pfff. Ouch. Para doblar una canción no solo hay que mover la boca. Hay que sentir la canción, vivirla y cantarla. Como si la estuviéramos interpretando. Tienes razón es lo que yo les digo, ¿no? Fue como un buen lipsyn, pero después lo otro... Un equis. Nosotras mismas. Por este motivo... Es que, Guajardo, tú te llevas... La estrella negra. Tal vez nos falta un poco más de espectáculo. Atrévete a romperte. Ropí la pierna, guacha. Atrévete a rompernos el alma. Pero también con no y no... No, no puedes romper mucho el alma con eso. Si te ponen una canción súper sensualota que es como... No y no... No, tal vez no tienes que acabar contigo. Te vas a tu casa y te ríes de nosotros. Y eso va a ser sensacional. Uy, tu madre. Pero cuando nos toques el alma... Y acabes con nosotros... Pero chicos, es que también las canciones que están eligiendo... No es como que, wow, qué canciones para poder interpretar. Decime si es una canción de Mónica Naranjo. Donde tenés que dejar el alma ahí arriba. Sí, pero una canción que dice, no. Y no, tocame acá, acá. Es como... ¿Cómo vas a hacer llegar al alma con eso? Un poquito más de... Exijan un poco más. Pidan buenas canciones. No es que sea mala la de Paulina Rubio, para nada, pero... Si quieren que les lleguen al alma... Pidan canciones que tengan un dramatismo, que... Lo que ellos quieran, no una canción que te dice, no. Y no, tocame más aquí, 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 aquí. Vas a ver qué bello se siente. Ahora sí, Veneno, te pido por favor que me ayudes a darle... Su estrella negra. Guajardo. Ánimo. Con esa tengo, hermanas. Vamos viendo, vamos viendo a ver qué pasa. Ay, sí le veo. Le di un beso de la muerte. Y esperemos que próximamente se regrese por donde vino. Pues que, ¿qué les digo, hermanas? No tengo nada que decir, me veo espectacular. Me veo espectacular. Me veo espectacular. Y me las van a pagar. Su madre. Me las van a pagar. No tengo nada que decir. Ok. Manitos, manitos, digo yo solamente hoy en este capítulo. Manitos, 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 manitos... Manitos y manitos. Bueno, comentenme qué les pareció a ustedes este capítulo. Ahí para mí hubo muchas cositas raras, pero bueno. Qué sé yo, son parte de esto, ¿no? Así que... Nada. Gracias por compartir este rato conmigo. Besitos, abrazos, nos vemos la otra semanita